hola qué tal muy buenas a todos y bienvenidos estamos en el episodio número 20 de planet centauri comenzamos bueno pues es posible que éste sea el último gameplay de esta primera serie de planet centauri en el canal es posible que consigamos liberar al último que nos queda no se pone por aquí dos de tres aunque pone aquí 33 por ciento bueno vamos a intentar bajar al infierno esas van a ser mis dos metas liberar color y drens que están en el infierno o cerca y llegar como digo a ese infierno así que no vamos a perder tiempo empezamos va mira les voy a dejar con la ventana de esta abierta da igual ah por cierto se me olvidó también comentaros si veis tengo bastante más vida os acordaréis coño mío donde bajan estos ahora esto os acordaréis que había comida que tenía aquí no lo vemos que tenía que como un pequeño asterisco en rojo eso significa que estaba sin utilizar y la primera vez que lo utilizas te rellena o te sube la vida máxima o te sube el maná máximo de ahí que me puse a probar con todas y bueno de 500 y pico que teníamos de vida a 700 que tenemos ahora o sea fíjate tú parecido a esta estrellita de aquí roja que hay corre uff normal voy a ir un poquito a cañones o sea quiero llegar al fondo rápidamente venga hombre pasamos de esto que nos dio un pal saco para el pal pelo pero viene segunda mazmorra yo creo que yo no sé si era ya por aquí ah 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 Mierda Mío, me he metido, tío Vamos a darle un poquito aquí Va, tío Vamos a darle un poquito aquí Ojo, Iván Mierda Mierda Hostia, mira Venga, hombre Así es un placer Como he estado aquí, aprovecho y voy por aquí Que ya lo conocemos Y tenemos camino abierto Venga ¡Oh! ¡Juy! Vamos, hombre Mierda Estamos cerca Hostia, que susto me ha dado, tío Se fue a tomar vientos Oh, oh Ah, no Qué susto Me ha dado, pensé que Ya no me fío, tío No me ha dado, no me ha dado, me ha dado, tío Y ya está. Venga, pues nada, seguimos bajando. Y lo honore que nos viene siempre bien, por supuesto. Venga, pues nada, seguimos acabando. Como tengo los cristales, puedo arriesgarme a bajar bastante. Mira, mira, mira. Pero... Aunque no lo he probado, supuestamente hace lo que dice que hace. Plata. ¿Qué cojones he hecho? Ah, que he tomado una de estas sin querer. Bueno, no pasa nada. Vale. Bueno, pues igual empiezo a meterme por aquí ya. Vale. Ah, es de aquí. Esto es una puerta para poder salir. Mira, 3200 y tengo 1236, tío. Aquí hay otra, ¿eh? ¿Por qué narices hay? No me deja subir. Es como que hay algo que me paraliza ahí. A ver. Hostias. bien no me va a parar de tocar las narices hasta que le mate mierda bueno pues devil que no sé lo que significa es un consumible una fruta extraña iron bar gold bar 4 tío que bien me viene eso eso es lo que os comento fijaos la primera vez que se consume más 15 en maná bueno pues lo vamos a utilizar entonces veremos como de 245 pasamos a 260 ahí lo tenemos vale y esta espada no es mejor la que tengo venga nada seguimos con esto esto en principio seguimos obviamente no hemos conseguido liberar ni tampoco llegar al infierno que es mi planteamiento con lo cual oro oro vale seguimos bajando plata estoy viendo hay un tema aquí ¿ha estado yo ahí? vamos a entrar vamos a entrar a ver si mejoro el pico tío para acabar más rápido pues no parece que haya estado si bien es cierto que tampoco parece que haya gran cosa por aquí mira lo que hay aquí arriba hay un tema hostia que susto cuidado cuidado era lo que me faltaba así si eh así me gusta jope no joder joder que chorro he tenido ahí tío vamos a ver si le damos ya ya le queda muy poquita vida cago en 10 son unos incordios estos chismes los fantasmas esos tío ostras lo que le queda de vida pero si se cura además y si este le intento coger con el tema de la de la cápsula pues lo voy a intentar eh ¿qué cristal tengo? ¿qué cristal tengo? ahí cristales ¿tengo creo que algún cristal majo? me los he dejado todos arriba tío les he dejado todos arriba va flipa tío hay muchísimos muchísimas gemas y plata tío quiero bajar todavía más o sea vamos a bajar todavía más vale mira lo que tenemos por aquí fijaos esto por ejemplo la primera vez que lo tomo me sube la vida en 5 pues es lo que voy a hacer que me sube la vida en 5 y lo sube para siempre de 705 a 705 ¿qué dices? pues no sé vale seguimos bajando todavía seguimos bajando todavía eh mierda bien bien va tío mira lo que hay aquí bueno pues tiene pinta de esto de ser caída libre o sea que vamos a tampoco para tanto bueno pues ya sabemos vamos a ver no Plata Va, tío Pensaba yo que estábamos cerca Leches, ¿eh? Oh, 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 oh Oh, oh Ojo aquí ¿Qué quiere que hoy hemos llegado al infierno, tío? Va, tío Bueno, no hace falta que os diga Que aquí los enemigos son muy, muy poderosos Hellrock Piedra del infierno Se llama esto, ¿eh, tío? Ya veréis ahora qué alegría Qué felicidad Y qué carreras me voy a echar Y qué chillidos Madre mía Vamos a preparar antorchas Que no me quiero quedar sin ellas, en serio Bueno, mirad Aquí ya tenemos algo iluminado Veremos a ver lo que es esto Va, tío Ya se escucha la música Ya empezamos a flipar Y cómo se escucha la música Estábamos a abrirles Bueno, la luke Y si tú No me quiero llegar a Discord Y la música Es verdad Y si tú hemos venido hasta aquí, ¿no? ¡Va, joven! Pfff, espero que no haya bichos voladores, fijaos, pero como hay tanto aquí de esto, tío ¡Mira qué fondo, tío! Con lo feliz que estaba yo con mis gallinas Eh, pero esto está donde baja, tío Tiempo de vídeo, 27 minutos Vamos a ver si llegamos lo que es Bueno, mira, una de las cosas buenas que tiene es que no hace falta poner antorchas, tío Ya es como de repente salta un bicho o algo desde abajo Metida abajo Y me hace hombre, tío ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué hijo de puta! Menos mal que tengo el doble salto ¡Hijo de su puta madre, cabrón! Vale, nada, apenas me ha quitado vida De hecho, igual incluso puedo utilizar Mejor esto Cuando les vea Vamos, cabrón ¡Joder! ¡Qué nervios, tío! Tío ¡Gracias, tío! Va, tío, ya llego ¡Aaah! ¡Oh, Houston! Tenemos un serio problema Mierda No puedo Joder, qué putada A ver, tío Mierda ¡Hostias! Me va a matar Este cabrón me mata ¡Toma! ¡Uf! Ya puedo tener cuidado yo con estos temas Porque me empuja aquí abajo Y me voy a la lava Y ahí muero, me imagino, obviamente ¡Ah, mira! Que no me hace falta El tener el fondo de esto, tío ¿Y ahora qué hago aquí? ¿Esto será oro? ¿O será el material ese nuevo que había? A ver, a ver, a ver Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé ¡Sulfur! Esto debe ser material nuevo, eh Pero tiene que haber más tierra que esto, tío O sea ¿Esto no puede ser así? ¡Ah! Vale, aquí no me puedo alcanzar el cabrón de él Voy a hacer una cosita Ven, mira, que te explico cómo funciona esto Ven, mira Cabrón 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 Cabrón, todo lo que se menea ¡Hostias! ¿Cómo salto aquí? ¡Ah! ¡Houston! ¡Houston! Bien ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Dios! ¿Cómo me voy a poner aquí? Toma, uno ¡Te has soltado! Ese tiene mucha vida, ¿no? No te caigas No te caigas ¡No te caigas ¡No te caigas, tonto! ¡No! Mira que me lo estaba viendo, tío Y tenía pinta, además, de darme mucha vida, ¿eh? O sea, de darme mucho... Mírale, mírale ¡Joder! ¿Y cómo cabronazo te doy? Vale, no pasa nada Vamos a hacer una cosita Ven, que te explico yo cómo funciona esto Ven, tonto La voy a liar, ¿eh? Lo estoy viendo Ahí viene Como lo sabía ¡Ah, es lento! ¡Oh, qué buena! ¡Otro! ¡Otro! Me vais a permitir Pero bueno, digamos que es comida fácil Pero bueno, este es el último Y seguiremos investigando Estaría bien tener una piedra de estas De estas de nivel 4, tío No saco ni a mi escorpión Porque de un suspiro me le va a matar Ya veréis Ya está Ya lo sabía yo ¡Ay, Dios mío! ¡Joder, qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Vamos ¡Bien! Vamos a coger este sulfuro Mira Mira Vale, quería ver un poquito Que era lo que había aquí Va, tío Si es que es todo Todo lava, tío ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! No, tío ¡No, tío! ¡Coño! ¡Oh! ¡Se cayó! ¡Qué buena, tío! Estoy teniendo mucha suerte Vamos a ver si acabamos con este monstruo Va, tío No, no me va a arriesgar Porque caigo fijo, tío O sea Toma sulfuro Por un tubo Lo que estamos teniendo aquí ¡No! ¡Qué cabrón! Mira, mira, mira Cómo estoy, colega ¡Bati, tío! Cuidado Mierda La he liado Bien ¡Joder! Y me viene ahora el otro, tío ¡Qué bien, tío! ¿Qué hace la gallina aquí? Hostia Es como me ha dejado de vida, ¿eh? No sé Debe ser que mueren aquí O algo No sé Yo no quiero pensar en serio Que sea ¡Qué cojones! ¡Cabrón! Hostia Mete mucho golpe este, ¿eh? No ¡Me cago en todo lo que se menea! ¡Jajaja! Bueno, no pasa nada Ya llevamos casi 40 minutos 4.000 que tengo de almas Que eso está muy, muy bien Bueno, pues El próximo gameplay será el último, ¿vale? Y vamos a intentar liberar a los Chloridrian Ya hemos visto que el infierno Hombre, yo quiero pensar que el infierno no es todo así Sino que también hay mazmorras o De hecho estoy casi, vamos Convencido de ello Lo que pasa es que, bueno Pues nada Hemos entrado en una zona en la que prácticamente todo era lava Y se complicaba mucho la cosa Bueno, con todo esto voy a Voy a ordenarlo un poquito ¿Qué es esto? Consumible de comida Fijaos, la primera vez que lo coma Me llenará Más 15 del SP Más 5 No, pero esto yo creo que ya lo he comido alguna vez El pollo este sí que lo he comido, tío Un segundito Ah, no, pues me lo acaba de dar, ¿eh? Y este Sí, pues ahí ya sí que me lo acabamos de subir Solamente la primera vez Luego ya solamente te sube esto Va, tío Venga, nada Pues aquí me despido Ordenaré un poquito el inventario Que tengo aquí un jaleillo un poquito raro Y nos vemos sin falta para el próximo gameplay Hasta luego